Mi nombre es Johanna Rueda, investigadora del programa de la especialización de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, pertenezco al Semillero Élice y en este momento hago la invitación a todos los estudiantes a participar del Semillero de Investigación a que se unan a investigar. Investigar es un camino en el cual yo siempre motivo a los estudiantes que es soñar, soñar a que pueden cumplir y cambiar procesos en la población que les va a permitir ambientes seguros y mejores ambientes de confort. Así que los invito para que participen de los Semilleros de Investigación y cumplan todas esas metas que tienen.